Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de tú puedes todo y más con las mates Hola chicos, soy MateMonster, el monstruo de las mates y hoy vamos a ver qué es la estadística La estadística sirve para recoger, para organizar y representar información que tomamos de algún tema determinado Para eso hay que coger datos de un conjunto total de algo Es decir, una población Y de esa población total cogemos un grupo reducido, al que llamamos muestra Por ejemplo, nos dicen que hagamos un estudio estadístico de los colores de los monstruos ¿Cuáles son los colores de los distintos monstruos? Para ello, tendremos todos los monstruos del mundo, es decir, la población total Pero solo vamos a hacer el estudio de una pequeña muestra, es decir, de un grupo pequeño de monstruos Como nos preguntan sobre los colores de los monstruos A el color se le llamará la variable estadística La variable que estudiamos Es decir, esa información que cogemos de nuestro entorno En la estadística hay unas variables que son de dos tipos Cuantitativa y cualitativa Una variable estadística es cuantitativa cuando sus valores son números Cuando son cantidades Por ejemplo, la edad de los niños de una clase de badminton 5, 6, 7, 10 Es un número, por lo tanto es una variable cuantitativa Y una variable es cualitativa cuando los datos no son una cantidad Por ejemplo, el color de estos monstruos que bajan del autobús El color no es un número, por lo tanto es una variable cualitativa Ahora vamos a ver qué es la frecuencia Y lo que es una tabla de frecuencias La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un valor cuando recogemos los datos Por ejemplo, en una clase hay 10 niños castaños, 5 rubios, 1 pelirroja y 15 morenos Pues 10 es la frecuencia de niños castaños 5 es la frecuencia de niños rubios 1 es la frecuencia de niños pelirrojos Y 15 es la frecuencia de niños morenos Ahora vamos a ver la media aritmética La media aritmética solo se puede obtener de variables cuantitativas Es decir, de variables que son números Y es el resultado de sumar todos los datos Y dividirlo entre el número de datos totales recogidos Por ejemplo, si estudiamos la edad de los niños de una clase de ballet Y observamos a 12 niños Pues recogemos que un niño tiene 8 años Otro 6, otro 8, 8, 8, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 11 Y para averiguar la media lo que haríamos sería sumar todas sus edades De cada uno de ellos Quedaría 108 Y después lo dividiríamos 108 entre 12 Que es entre el número total de niños preguntados Esto nos daría 9 Y entonces 9 sería la media de edad de los niños que van a la clase de ballet Espero que lo hayáis entendido Ahora vamos con la representación de los datos Se hace mediante gráficas Y hay distintos tipos de gráficas Las gráficas lo que hacen es representar la frecuencia de los datos Este es un gráfico de barras Porque como veis tiene barras aquí Vamos a verlo con el ejemplo Aquí tenemos la fruta que han elegido los niños Cuando querían tomar un postre Resulta que los niños eligen como postre naranja Una naranja El número de niños son 5 Por lo tanto la barra iría hasta el 5 El número de niños que eligen manzana son 2 Por lo tanto la barra de la manzana iría hasta el 2 3 niños eligen plátano O sea el plátano tiene una frecuencia de 3 Por lo tanto iría la barra hasta el 3 Y por último solo un niño elige pera Por lo tanto la frecuencia de la pera es 1 Y pondríamos una barra hasta el número 1 Otra representación gráfica sería un polígono de frecuencias El polígono de frecuencias Como veis es una línea poligonal abierta Y por eso se le llama polígono de frecuencias La naranja estaría en el número 5 En la manzana pondríamos un punto en el número 2 El plátano pondríamos un punto en el número 3 Y la pera en el número 1 Y después uniríamos los puntos con líneas rectas Y obtendríamos el polígono de frecuencias Por último vamos a la representación gráfica De un gráfico de sectores Como veis es un círculo Vamos a cambiar de ejemplo Porque en este gráfico de sectores Lo que tenemos es un círculo Vamos a ver cómo se representa con un ejemplo Tenemos que en esta tabla Celia ha representado en esta tabla El número de chanclas que tiene en su armario Tiene 3 chanclas azules La frecuencia de las chanclas azules es 3 Rosas tiene 4 Amarillas tiene 2 Y verde tiene 3 En total tiene 12 Entonces lo que hacemos primero es dibujar un círculo Y dividirlo en tantas partes Como chanclas tiene celia Sabemos que el círculo tiene un ángulo completo de 360 grados Por lo tanto lo dividimos 360 entre 12 El número total de chanclas Esto me da 30 Y dividiríamos en ángulos de 30 grados el círculo A continuación Lo que haríamos sería colorear según el número de chanclas que tiene Tiene 3 azules Pues 3 ángulos los pinto azules 4 rosas 2 amarillos 3 verdes Y por último lo que tenemos que hacer Es eliminar las líneas de división que no son necesarias Espero que lo hayáis entendido Y esto es todo por hoy chicos ¡Hasta la próxima!